Fresno el Viejo organiza desde hoy mismo cursos de natación en la piscina municipal. Se trata de varios niveles de iniciación, perfeccionamiento y adultos. Los horarios coinciden con las horas del mediodía, de 1 a 2 del mediodía. Habrá tres grupos hasta el 9 de agosto. El precio por quincena es de 25 euros por persona. La información e inscripciones será en la propia piscina municipal.